Es otro stream que es de subir en dos partes Hacia rato que no pasaba, creo que hubo uno en Life is Strange que pasó eso y hubo uno en Resident Evil que igual pasó lo mismo Ok, pero bueno ya estamos otra vez por acá, estoy medio muerto pero puedo hacer esta misión Kazuga, yo tengo el mismo, has conseguido el agua caliente Si, aquí está Agua caliente y toallas, perfecto, vamos Hey, ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué? Ay, que sumo, que mismo no sabes, venga, ahora del vídeo Ah, no, no, mi cabeza, no Es el tipo que ha menacido Chima Ah, no 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 Yo quiero molestarnos, vámonos Vámonos Hay un huevo, tener que entrar a mi choza como si nada. Es hay que ponerme a ver a cortarnos el rollo sin más. Venga, chavales, vamos a echarnos a hostias. ¡Señor! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, se movió el culero! ¡Sí! ¡Regresó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Estoy en el lugar! ¡Estoy en un lugar! ¡Estoy en un lugar! ¡Vamos! ¡¿Qué es esto?! ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Uhm! Te he preparado una recuperación completa. ¡Vamos a levantar a las veces que hago falta! ¡Ya voy bajando por el este! ¡Ya tengo un nuevo shot! ¡Muchas! ¡Suscríbete... ¡Suscríbete! ¡D groups de views! Los menos Me elimino a este de una vez Ah, no Ah, no Bueno, son 20.000 yenes Ay, estoy muy pinche incómodo ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¿No puedo interrumpirlo? ¡Pero no puedo interrumpirlo! 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 ¡No puedo interrumpirlo! ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¡Pero no puedo interrumpirlo! Ahora que lo dice... ¡Siempre está haciendo esas cosas! ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¡Es agotador! ¡Por favor, terminemos esta cinemática! ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¡Pero no puedo interrumpirlo! ¡Es difícil, pero vuestra relación está afectada ahora mismo! ¡Porque no escucháis los dos al otro! ¡Pero no escucháis los dos al otro! ¡Estás bien! Creo que en algún momento, empecé a pensar que yo era la persona que tenía el tiempo más difícil. Pero nunca pensé sobre cómo me sentía mi esposa. ¡Voy hablar con mi esposa cuando llegue a casa! ¡Me aseguraré a criar bien a nuestro hijo! ¡Para algo soy padre! No lo hagas tú solo. ¿Una familia? Deben apoyárselo uno al otro. Venga, vuelve a romper con tu mujer. ¡Tiene el gusto bueno de este bebé! ¡Ahhhh! ¡Gracias! ¡Me marcho! Mucha suerte En fin, eso es lo que bien acaba Ah, eso ni lo dudes Perdón por el retraso, hemos comprado la leche ¿Quién? ¿Yo? Claro, no te cortes No, tengo curiosidad No Claro, ¿por qué no? Así me gusta Me estoy sintiendo muy pichico Esa es el trabajo de Dios Es que me parece buena mierda No estás mal A que no No me perones más Del tiempo Sí, señor Disfrutamos del segundo No 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 Yo, hold up I didn't say shit about wearing a Hey, what the hell, man Let me go Yo, if you don't cut it out Se ha ampliado la sección de mercenarios Y de traumas Y de traumas No No, no No diré nada más Acabo de dejar de fumar Llevo Tres semanas sin fumar Un solo cigarro En este preciso Es que O sea O sea Creo que No, me he dejado sin palabras No sé qué decir No sé qué decir O sea Yakuza me ha ganado O sea Yakuza me ha vencido Simplemente ya Let's go O sea Estoy sin palabras Realmente Esto es No No, o sea No 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 Bienvenido Me falta equipárselo a Namba A Namba A Namba Le sube O sea A todos les sirven estas Pero obviamente Ahora me alcanza Ya están todos equipados A este no les sirve A ver Ya Ya no puedo ir más equipado Que esto Ya no puedo estar Ya no puedo estar Más traumado De lo que ya estoy O sea ¿Ya? ¿Todo listo? Sí Oye ¿En serio crees que con eso? ¡Jódete! Traigo armadura Joder ¿En serio? ¿En serio crees que con eso? ¡Esto es el cobre! ¡Esto es el cobre! ¿En serio crees que con eso es un cobre! ¿En serio crees que con eso es un cobre? ¿En serio crees que con eso? No puedo estar Ayúdenme Vamos a equiparnos No sé, esto Eh Así Y un anillo de salud Y pues a Dachi vamos a darle el que me queda No, 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 no Don't get cocky You're weak Come on Okay You're in it now Have fun with this Watch this Oh no Yeah Okay Oh no, ese era tu pene Me hiciste dar tantas vueltas para mostrarme tu pene Eh, ¿en serio diste tantas vueltas solo para conseguir esas cosas ratijas? Sí, tenía que conseguir dinero, soy un puto vagabundo Joder No, no, no veo ninguna guardia No hay absolutamente ninguna guardia No hay nadie tan idiota para venir por acá No hay nadie tan idiota 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 Pero el líder está aquí, ¿no? En algún sitio de arriba Con un poquito de fuerza se arregla todo Vamos a dar un par de ocias Bueno, Ichiban, parece que no pasa el tiempo Que lo digas, estoy demasiado mayor para esta mierda ¡Venga! Subordinados de Totsuka ¿Dónde está Totsuka? ¡No te quedes malo! ¡Had divertido con esto! ¡Weeeee! 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 Ahora tú Tú vamos a dar ataque a todos Y Adachi pega duro ¡Vamos! 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 ¡No pregunto a la desastre ahora! ¡Estás listo ahora! ¿Cuál es esto? ¡Vamos todo contra Toshu! ¡Que verga! ¡Esta es tu mejor golpe! ¡Vamos a hacerlo! ¡Esta es serio! O sea, Toshu se muere de un puta... ¡Oh! ¡Fuera Toshu! ¡Déjame pausar! ¡Gracias! Es que no podía ver esto ¡Uy! ¡Esta es la primera vez! ¡Esta es la primera vez! ¡Esta es la primera vez! ¡Namba! ¡Tú vas a hacer polvo curativo! ¡A Adachi! ¡Sana sana con lita de rana! ¡Si no sanas hoy, sanarás mañana! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Que bonito! ¡Se acomodaron! ¡No! ¡No te muevas! ¡Ahhh! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Seu no te muevas! ¡No te muevas! ¡Toma! Y queda uno ¿Qué hago? Ok, tú puedes darte el lujo de dormirte. Me estás tomando el pelo. ¿Cómo vamos a pasar por ahí? No vamos a conseguir nada, acá no me hemos resultado. Buscamos otra forma. Piedra extraña. Parece que está cerrada. Mierda, no hay electricidad. Parece que está cerrada. ¿Qué pasar tenía que hacer? Esta puerta está abierta. Parece que no quieren dejarnos pasar. Hora de darles de nuevo. ¡Soy de idiotas! ¡Huyamos! ¡Mierda, la otra puerta está cerrada! ¡Esto es un final! ¡Esto es tu holding! ¡Buen call! ¡Aprende, vassos! ¡Aprende, desgraciados! ¿Y ahora qué? ¡No podemos ir a ningún lado! ¡Pues tendremos que improvisar! ¡Ah, serás hijo de...! ¡Qué diablos! ¿Dónde están? ¡No sé dónde están! ¡Qué coño, donde se han metido! ¡Y deslizante la cosa antes de que se salgan! ¡No mames! ¡Hey! ¡Es tu hueso de aquí! ¡No mames! ¡Pah! ¡Pah! ¡No me han tragado! ¡Supongo que sí! ¡No mames en la caja, ¿verdad? ¡Todo bien, ambas! ¡Nachi pistachi! ¡Eso lo aprendí de Sonic Snake! ¿Y ahora qué? Y probamos el vacío que está encima de San José A lo mejor ya vamos a la sala del líder Subiendo por el lado izquierdo ¡Puede que haya reforzado la seguridad por ahí! ¡Puede que haya reforzado la seguridad por ahí! ¡Puede que haya reforzado la seguridad por aquí! ¿Qué? Bueno, buenas tardes, necesito el refuerzo. Ah, bueno, eso no funcionó, así que... Pues vamos a dejar el ataque. ¡Aliento, huachicolero! ¡Aquí! 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 ¿No es eso? ¡Estás en el momento! Informe al enemigo, haciéndole ver que va en serio, tiene más posibilidad de sufrir efecto cuanto mayor su nivel de H. A ver si están autoritarios de policía... ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Todos los putos del clan Serium me la pelan! ¡Sí! 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 Me cagó la estrategia O sea, el único que puedo atacar con magia Que puedo atacar con magia Es el único que no puede atacar con magia Me encanta que todo el mundo está emputado La pude en ambas zapas igual ¡Vamos! 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 Estoy luchando aquí ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Un pequeño primer aid! ¡Aprecí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No hay problema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás en él ahora! ¿Quieres luchar? ¡Vamos! 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 ¡Aprecchio! ¡ correlated! ¡Supirle! ¡Mar кар blown! ¡Vamos! ¡Eso navio! ¡Ad400! ¡F startulo! ¡Nos veolighologia! ¡Así va! ¿Debería abrirla? ¿Tiene un casco? Silencia larga ¿Qué es esto? Ah, esto es lo que buscaba Otro maratino Botiquín Ok, eso me interesa ¡Vamos! Aliento guacolero ¡Vamos! 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 Toma Toma Ok, vamos ¿Tengo algo que recuperar el PM? Sí ¿Qué? Ok No, 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 me adelanté ¿Qué the fuck? ¡Diga! ¡Los voy a voler yo misma! Ah Si sabes que estás todo lleno de cortadas Sí ¡Tengo esto! ¡Tengo esto! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Esto se rica! ¡No se acercan! ¡No subo el ataque! ¡Vamos a ganar esto! Si es el ataque con un poder medio que es de ataque ¡Uf! ¡Vamos a hacer una esencia del caos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Llamarada! ¡Y putazo! ¡Pastado! ¡Está asustado! ¡Wow! No le bajó casi nada. ¡Vamos! Es divertido con esto. ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un mal movimiento. Vamos a evitar hacer el primer movimiento y a ver qué pasa. ¿Quieres luchar? ¡No te pregunto por Versi ahora! ¡Estás en él ahora! Pues digo que no lo ataquemos, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Estás en él ahora! ¡Vamos! Pues muere Lo mismo, rompebates Ok, ya pasamos por aquí Mira Esa llave Mano de trabajo Ah, mira Equipo Me sube 6 de curación Pero me baja casi todo lo demás Lo mismo Lo mismo Baja la defensa Pero sube la maquia Bueno, es por acá De acuerdo ¿Por qué lado vamos? Nunca vas a lograrlo ¡A la madre! ¡Le hice un puto F5! ¡Le hice un puto F5! ¡Le hice un puto F5! ¡Pensé que no le contaba! Ya te digo Entonces Tenemos que volver a subir Eso parece Busquemos otra forma Ok Necesito esto Vamos, vamos Vamos a acabar con él El clan se ira Namba, namba Estar con uno Creo que te llevo el corbata ¡Sí! 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 Ah No, pues vamos a acabar con este de la vez que poca magia tiene Kazuga la bebida me lleva vacía parece que está cerrada no me doy ninguna barra, cabronesos les hagan los que se usáis porque no os andréis con vida no, 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 no ok así evito que me haga cualquier ataque si tienes ataque subido pues me va a atacar pero no me va a atacar tan feo no, no me va a atacar tan feo es todo lo que se maite Vamos, vamos! Bien. Vamos! ¡Ey! No lo vayamos! ¡Vamos! ¡OF! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Está bien! Precisa. ¡Inhaler! Esto adorce. Así es, no se lo saco. ¡Muchas amarte con esto! ¡Qué mate! ¡Ya, ahora sí, ya! ¿Eh? ¿Dónde está la llave? Con querida puerta y hierro que hemos por el vasillo ¡Es verdad! ¡Vamos a comprobarlo! Llave del clan Sirio ¡Vamos a comprobarlo! Vamos a recuperarnos vida Y vámonos de más ¡Miren! De hecho olvidé esto Tiene aire acondicionado ¡Cool! Utilizar Son como... Tengo menos planos estas instalaciones ¡Qué interesante! Hay un icono de calera en la esquina de aquí Parece... Parece que con la... Bueno, nos encontramos la llave Pero no recuerdo haber visto ninguna puerta A lo mejor está oculta Este edificio es como una pura fortaleza Así que no me sorprendería que habría que pasar un secreto ¡Tiene que ser eso! ¡Volvamos a la sala cuanto antes y comprobémoslo! Antes que nada, vamos a ver que hay algo interesante aquí ¿Claro? ¡Oh! Bien, 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 bien Objetos Equipo Kazuga Me baja Menos 5 la destreza Lo mismo Y lo mismo Uy, pero que sube el ataque, güey Bueno, Adachi patea más Sí, pues sí, ¿dónde es? ¿Un interruptor? Tienes razón, Kazuga, púlsalo Vale, ya voy ¿En serio? ¿Ha funcionado? Tengo que cortar Voy O sea, te voy a terminar esta mazmorra Y ya voy a cortar el stream porque Vean las cosas que tengo que hacer antes de Irme a dormir A la robusta Vamos a... ¡Ah! No puedo guardar aquí No puedo guardar aquí Ufff A ver, a ver Equipo La chaqueta Me baja todo lo demás A Namba la chaqueta ¿Cómo le va? A Namba le sube uno la defensa Pero le baja la estrés en 12 ¿Y a Dachi? Lo mismo Energía ligera Entonces por arriba Obvio Anillo de salud Equipo Koichi Que es el único que todavía no tiene ¿En qué hemos vuelto? Aquí estamos Espera, ¿ya estamos aquí? Creo que no Vamos a hacer un minuto ¿Tenéis memoria? ¿Tenéis memoria de pez? ¿Tenéis medio comer? Por acá Por favor Es una sala de guardado Prácticamente Caja de objetos Vamos a dejarla Resilencia Eso me interesa Quedármelo Uy Eso me interesa dejarlo Lo que estoy completamente seguro Que no voy a ocupar Ahí está Y vamos allá O sea Aquí sí puedo guardar Aquí no Sí, todavía no puedo guardar Entonces vamos a tener que pasarnos a esta parte Gaza Asingente Vamos Qué forma de tocar las narices Solo queremos ver al líder Largo de aquí Ya me discusa Pero ya está bien Ya está bien Oh baby Los más poderosos de cada uno Sigan en pie después de todo eso Cuánto tiempo Esa vez será distinto Los tres juntos Somos imparables Entonces era una batalla Entre dos tríos imparables Vamos Namba Adachi Vale 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 Vamos a bajar a la defensa a este wey. Con tu cazo. Es que no están alineados. Vamos a hacer los palizones a este wey. No hay gracia. Toma tu mejor golpe. Estás en la hora. Ok, ya vi a quien debo matar primero. Mando intrépido. Este wey es el que recupera vida, así que vamos a hacer el que vamos a atacar. Oh, gracias por acomodarse. No hay gracia. Vamos, vamos a hacer el que vamos a atacar. Toma tu mejor golpe. ¿Cuál es tu problema? ¡Cuál es esto! ¡Vamos! 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 ¡No pego por la vencer! ¿Qué es tu problema? Quemada hace el doble daño, ¿no? Salizón a este. Es como gastar un poquito lo tonto, pero... No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos serios! ¡Esto va a perder! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Calcule mal! ¡Pensé que si le daba! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos serios! ¡Vamos! 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 ¡Bájale la defensa! ¡Vamos! ¡Esta reina! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡¿Quién me llamo?! No trabaja de día No, todavía no No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. No, todavía no, todavía no. No, todavía no, todavía no. No, todavía no. No, todavía no, todavía no. ¡No puedes cambiar el código de Yakuza a tu antojo, pedazo de hijo de puta! No, todavía no. No, todavía no. ¿Podemos hablar con usted sobre eso? No puede estar seguro que no vea que me va a matar a mí. ¡Cachenos si quieres! No, todavía no. No te preocupes, nada más que dinero falso. No, todavía no. 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 Ella no. Ella no. Ella no. Quiero decir que yo como yo vi a su aprobación. No puede ser. La creada vida te sirve una lección Ahora te enseñaré a no meterte en mis asuntos Tu cara Señor Permitir que conserves el dedo Líder Pero eso no significa que apruebe tu pequeño negocio Así que Así que Taca ve Señor Sáquenlo de aquí Eh Vuelvo a poner un pie aquí Escoge el mundo por lo que está bien o mal La reputación es todo La reputación es todo Si vamos a pasar a civiles nuestra reputación suspirá Lo hiciste algo Algo bueno hoy Algo valiente hoy No seas deshonrado tanto a mí Como al clan A partir de mañana Eso te perseguirá de por vida Tengo escalofríos Y me siento de maravilla Líder Como dices Tras 18 difíciles años Creí que la yakuza Que tanto de lo traba Había desaparecido Pero usted Es diferente Para bien o para mal Usted es un yakuza de mis tiempos Se refiere a mi patriarca Cuando un criajo estúpido lo hidrató para salvar su propio pellejo Se cortó un dedo por ello Así que Así era él Vale Vámonos Un momento Dime una cosa ¿Quién era tu patriarca? El patriarca de la familia Aracawa El antiguo clan Toyo Masumi Arakawa 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 Sí Pero lo siento es que el otro día me disparó Ya no soy de su agrado Pero para mí Aracawa sigue siendo el ejemplo perfecto de lo que un hombre debe ser He's still the way a man oughta be Arakawa Arakawa I'll remember that Lo recordaré Arakawa Es Aprend� Arakawa 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 Gracias por ver el video. Bueno, creo que deberíamos volver a la Soap Land. Bueno, ahora es momento de volver a Soap Land. Ah, sí. Me ha importado mucho que Namba estuviera de acuerdo con la eutanasia. Se muestra que no es posible realmente a nadie. Ay, se me sacó la granata. Solo vayamos. Ay. 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 Esto, ah, ¿dónde está el señor Totsuka? Ok, sí que he venido yo en su lugar Entiendo Disculpo por repentina del asunto, pero por desgracia vamos a cerrar nuestro centro ¿Lo van a cerrar? ¿Lo van a cerrar? Como tal, no podremos seguir cuidando de su padre Lamentamos mucho, pero vemos que disponga de lo necesario ¿Pero cómo? ¿Pero hoy era la operación, no? Sí, pero hubiera desgraciado, así que la operación no se llevará a cabo ¡Un momento! ¡Si no la operan, morirá! Eh, espera, ¿qué has dicho? Me dijeron que si no la operaban, moriría Solo por sesionarme, por eso pagaste a Totsuka la última vez que quedáis, Taze ¿De qué hablasteis? ¡Oh, aquel día! ¡Oh, aquel día! De alguna forma he conseguido dos millones de yenes Pero, a pesar de todo, sigo preocupada Me preocupa que esté demasiado de bien para ella ¿Lo que empiezas a pasar ahora? Yo no empiezo a pegar ahora, tu padre se merece escorzar en paz Tú mismo lo dijiste ¿Ahora vas a hacerte la tacaña? No, por favor, no digas eso No, por favor, no digas eso Si parece sufrir, me necesita la operación No quiero que esté sufriendo ¿Pero tenía que ser tan cara? Me temo que sí Debido a su naturaleza, podría haber complicaciones ¿Le tiendes, verdad? Pero haremos todo lo posible Para que vaya como la seda Ah, vale Es solo que mi padre nunca se había operado Ah, es la primera Hijo de puta Saldrías con una broma Eso es mejor de lo que quería Ah, supongo No, no, no Sí que no tenía nada de idea Ella quería ver a su padre Para salvar a su padre Para los pelos Cuando la operación se ha comunicado que no es necesaria Que no es necesaria ¿Ah? Le dieron otra prueba antes de la operación Y por suerte el diagnóstico era incorrecto ¿En serio? ¿En serio? Sí, por lo que le devolveremos esto Residencia cierra por motivos ajenas de usted Así que volvemos a los importes adjudados a nuestros clientes ¿De verdad? ¿Pero cuándo debe marcharse? Por eso no se preocupe Como ya no se preocupe Esa es la responsabilidad Se puede quedar sin coste alguno hasta que encuentre otro hogar ¿En serio? Esa es tener clase Debe haberme ilimaginado Pero me alegro ¿Quién estaba tan segura de que la habían vuelto a amenazar? Venga hombre, errar es un vano Vaya corazonada, detective Al final todo ha salido bien, ¿no? Es un malentendido que nos haya hecho salvar a su padre Entendido Mejor esconde eso Ah, sí, claro Con tanta pasta te hace falta volver a tu antiguo trabajo Nos contrataron para trabajar en Otohime Lamb cuando tú no estabas Solo trabajaste allí para pagar los cuidados de tu padre, ¿verdad? Ah, sí Tenemos al jefe que lo dejas, así será más sencillo Ah, y te consiguiremos los pagos atrasados que te deben ¿De verdad? ¿Estás seguro? Sí, vete a pasar tiempo con tu padre Eso solo puede ser tú Gracias No, no me importa que fuera la número uno ¡Namba! Venga, vamos a contárselo al jefe Y ahora sí, chicos ¡Ya! Vamos a dejar esto por aquí Vamos a guardar Ahí todavía hay gente conectada, eso es sorprendente Está Rotten Dust Está Cha Vamos a hacérsela a... La Jägger está jugando Red Dead Hacerse la Jägger Guardado completo Nos vemos mañana con Carrio Bye, chicos Bye, chicos Bye, chicos